En el marco de una visita a Washington, el canciller mexicano Luis Villegaray comunicó a la Casa Blanca la grave preocupación de México a la posibilidad de que la administración Trump separe a las familias de mexicanos cuando busquen ingresar a los Estados Unidos. Creemos que separar las familias a su arribo, con independencia de las razones que motiven una política de esta naturaleza representa atentar contra la integridad de la unidad fundamental de la vida social que es la familia. Villegaray sostuvo reuniones de trabajo con el director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, con el asesor de Seguridad Nacional, Herbert McMaster y con Jared Kushner, asesor senior del presidente Trump. Esta semana el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, confirmó que evalúa un plan para separar a los menores de edad de sus padres, a fin de desalentar la migración desde México, a pesar que la cifra de detenciones ha disminuido en un 40% en los meses de enero y febrero. Villegaray dijo haber reiterado asimismo su oposición a la intención de Estados Unidos de aplicar de manera unilateral acciones migratorias, específicamente la deportación a México de inmigrantes de terceros países. Las decisiones de quien entra a México las toma México y solamente México, y así lo hemos expresado con claridad directamente al secretario de Estado y al secretario de Seguridad Interior, y hoy lo hemos reiterado de manera clara al equipo de la Casa Blanca. Sobre las declaraciones del secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, en el sentido de que México y Canadá tendrán que hacer concesiones en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el canciller mexicano dejó en clara la posición de México. México solamente va a aceptar cambios a un acuerdo internacional, incluido el acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, si son en beneficio de México y de los mexicanos. En paralelo a la visita del canciller, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sostuvo esta tarde un encuentro con el secretario de Comercio estadounidense. Aunque el canciller mexicano fijó con claridad la postura de México en el tema de la migración y de las familias, también dejó en claro que México tiene la absoluta disposición de llegar a acuerdos basados en un diálogo constructivo y respetuoso, siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales de los mexicanos. De aquí, el canciller mexicano tiene previsto viajar a La Habana para participar en la reunión de la Asociación de Estados del Caribe. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.